El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito. Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, Te daré todo esto, si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Señor, queridos hermanos y hermanas, desde el pasado miércoles de ceniza, la iglesia, todos nosotros, hemos entrado en modo cuaresma. Como su nombre lo indica, se trata de un periodo de 40 días para prepararse a la celebración del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por supuesto, usamos en estos días de cuaresma el color litúrgico morado y también las oraciones y las lecturas van a ser en este tiempo de cuaresma una invitación a encontrarnos con nosotros mismos, reflexionar sobre nuestras prioridades e introducir los ajustes que sean necesarios. Los invito a que aprovechemos estos 40 días de reflexión para examinar nuestra vida interior. Las lecturas de este primer domingo de cuaresma giran alrededor del tema de la tentación que es inseparable de nuestra condición humana. Podemos describir la tentación como una voz engañosa que trata de apartarnos de lo que la conciencia nos señala como el camino del bien. Estas voces engañosas nos ofrecen gratificaciones aparentes y embotan nuestra capacidad de juicio. Por otro lado, nadie puede decir que está protegido ya contra las tentaciones. Todas las voluntades pueden ser doblegadas. Por eso es tan importante la práctica diaria del examen de conciencia que nos permite identificar cuáles son nuestras debilidades. Por qué lado somos más vulnerables. Nadie puede decir de esta agua no beberé. Por eso es tan pertinente la petición que hacemos en el Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación. Repitámosla nosotros ahora en voz alta. No nos dejes caer en la tentación. No basta la fuerza de voluntad. Necesitamos la gracia de Dios para no apartarnos del camino del bien. La arrogancia nos hace sentir falsamente nos hace sentir falsamente seguros. La humildad, por el contrario, nos hace conscientes de nuestras fragilidades para evitar aquellas situaciones en las que podemos quedar atrapados. Si Jesucristo, el hombre perfecto, experimentó el embate de las tentaciones en el desierto, ¿qué podemos esperar de nosotros, frágiles hombres de barro? Solo nos queda pedir una y mil veces no nos dejes caer en la tentación. Repetimos, no nos dejes caer en la tentación. Las lecturas de este domingo nos ofrecen unos elementos para esta meditación sobre la tentación. y hemos escuchado en la primera lectura del libro del Génesis quedan identificados dos grandes debilidades humanas que abren la puerta a decisiones equivocadas capaces de arruinar nuestras vidas. Estas dos grandes debilidades son el orgullo y la curiosidad. El orgullo que nos hace perder la conciencia de nuestro límite como criaturas y aspirar a ser como Dios. Hemos escuchado el diálogo en la primera lectura de la serpiente con la mujer. Primero le dice ¿Por qué Dios te ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Parece que la serpiente está despistada pero le está metiendo en el corazón de la mujer la desobediencia. le está diciendo en el subconsciente que si no puede comer de un árbol es como que si no pudiera comer de todos porque la mujer le dice no, no nos ha dicho que no podemos comer de todos los árboles del jardín nos ha dicho que no podemos comer de uno el que está en el centro. y la lleva a aspirar a ser como Dios en este diálogo entre la mujer y la serpiente queda en evidencia esta aspiración secreta de los seres humanos ser como Dios dice la serpiente si comen si desobedecen seguro que no morirán lo que pasa le dice es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto se les abrirán los ojos y tendrán como Dios conocimiento del bien y del mal la tentación del hombre es creernos como Dios la segunda debilidad que es evidenciada en este relato es la curiosidad la curiosidad que nos empuja a explorar experiencias destructivas dice la primera lectura del Génesis que la mujer vio que el fruto de ese árbol era apetitoso y tentador y que sería bueno comer de él para conocer el bien y el mal la curiosidad de explorar nuevas sensaciones ha sido la causa de que millones de jóvenes queden atrapados en el infierno de las drogas la curiosidad y el deseo de aventuras ha destruido muchos hogares lo que empezó siendo un juego intrascendente conduce a rupturas irreparables en la segunda lectura que hemos proclamado de la carta a los romanos el apóstol pablo usa el simbolismo del primer adán y el segundo adán dos adanes el primero introdujo el pecado y la muerte el segundo adán que es jesucristo es el triunfo de la gracia y de la vida a lo largo de la historia de la salvación encontramos esta tensión entre la infidelidad infidelidad del pueblo y la fidelidad del dios de la alianza dentro de nuestro corazón escuchamos esas dos voces por un lado el llamado de la gracia que nos señala el camino hacia la casa del padre hacia dios y también escuchamos el llamado del egoísmo que nos encierra en nuestros pequeños y mezquinos intereses san pablo transmite un mensaje de optimismo y nos dice si al pecar un hombre reinó la muerte por culpa de uno solo con mayor razón aquellos que reciben los raudales de gracia y de perdón vivirán y reinarán gracias a ese otro hombre único que es jesucristo y el evangelio que hemos proclamado de san mateo nos relata la experiencia de jesús en el desierto donde fue tentado en tres ocasiones primero si de veras eres el hijo de dios manda que estas piedras se conviertan en panes segunda tentación si de veras eres el hijo de dios tírate abajo y la tercera tentación todo esto te lo daré si te postras y me adoras queridos hermanos y hermanas así como las enfermedades se manifiestan cuando nuestras defensas están bajas también las tentaciones nos asedian cuando nos sentimos solos poco reconocidos cuando estamos tristes o nos deprimimos entonces empiezan a escucharse voces que nos proponen antivalores aunque disfrazado de bien ofreciendo algún tipo de felicidad como somos conscientes de nuestra fragilidad debemos pedir a dios la capacidad de discernir discernir es poder ver donde hay una trampa del diablo y donde es llamado de dios y necesitamos esa capacidad de discernir para no ser confundidos y caer en los engaños que pretenden seducirnos por eso los invito por última vez a que digamos no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación que así sea dejes caer dejes caer Gracias por ver el video.